Manos atrás, Candela Candela es verdad Venga, Zacarías, no se lo pongas muy difícil, ¿eh? Esta es la más larga Es la más larga Pero tienes que intentar palparla ¿Ha acertado o no? Venga, otra vez, otra Enséñame la, espera, enséñame la Marta primero Venga, ahora Que se escuche la pregunta ¿Cuál es la más larga? ¿Cuál es la más larga? La más larga No, enséñale la que tú crees Muy bien Ahora la puedes ver, ahora sí la puedes ver y la comprueba Toma un acierto Sí, he acertado casi todo Venga, ahora otra Uy, 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 no mire No vale mirar Venga, va Toma Toma Venga, otra vez, Daniela Uy, qué mala ley Que es gamberra, Daniela Gamberrísima Eso no vale, eso es trampa, ¿eh? Se lo he dicho A ver, a ver, enséñamela, Daniela Enséñamela a mí A ver Venga, va, al ataque Que te escuche Que te escuche, Daniela ¿Tú qué crees que sea o que no? Que no Pues a verlo, demuestra A ver, enseñándolo ¿Son iguales o no? No Acierto para este Muy bien Otra, otra Al ataque Zaira, ¿cómo vais? Olé, ahora una de longitud ¿Tú?